¿Qué es el trabajo de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana? Tenemos que llegar al ciudadano para que a partir de uno mismo y de sus familias puedan tener la intención de cambiar, de saber dónde están los factores de riesgo, qué es la violencia intrafamiliar, cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son los indicios, cómo deberíamos actuar frente a una de estas situaciones cuando se presentan en nuestros hogares, al interior de cada uno. Tenemos también la presencia del área legal de la Secretaría. Los vecinos pueden venir e informarse de toda la normativa que los ampara en el tema de violencia, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de consumo de bebidas alcohólicas y otros temas. Además, tenemos la presencia del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana también, para que la población pueda conocer el trabajo que hace cada una de estas áreas.